Hola soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo extra del volumen 11 de One Punch Man. Así es continuamos con estas historias que sinceramente son totalmente increíbles, además de que aportan demasiado a la historia de One Punch Man. Pero en esta ocasión estaremos narrando una historia acerca de Saitama haciendo equipo con un nuevo grupo de héroes con los cuales tendrá una misión bastante importante. Aunque como ya es costumbre esta misión se va a complicar, además de que en este capítulo sale King por lo que eso ya es garantía de un buen episodio. Pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno comenzando con el episodio se nos presenta un equipo conformado por el mono rojo, el zorro verde, la hiena amarilla, el cóndor negro y la cerda rosa. Diciendo que estos 5 combinados son la fuerza de ataque Furry, es decir Soul Men. Básicamente este equipo es una mezcla de los X-Men y de los Power Rangers, aunque creo que si tiene más similitud con los Power Rangers. Pero bueno finalmente se nos muestra que al parecer este es un show de televisión que King le está presentando a Saitama. Diciendo que el equipo Soul Men está perfectamente equipado para cualquier situación, además de que la cerdita rosa sigue siendo sexy. Así es en este capítulo se nos confirma que a King le gustan los furros. Pero bueno continuando con la descripción de esto, King nos dice que usan mucha pólvora lo que les causa accidentes aquí y allá. Pero lo más interesante es que tienen una transformación llamada Furry diciendo que para la época en que salió se ve muy realista. Además de decir que incluso después de elevar su poder con este cambio, aún tienen un as bajo la manga. Es decir la combinación quimera la cual los hace gigantes, así es básicamente los Power Rangers. De esta forma King dice que cada personaje es distintivo. Pero eso no es todo, ya que tener que trabajar en equipo para derrotar al jefe final siempre ha sido el atractivo de estos equipos basados en héroes. Diciendo que en cualquier momento sus lazos son firmes, creyendo en los demás es como este equipo obtiene fuerza. De esta manera ante la presentación de King, Saitama dice que cada uno de ellos tiene su propio rol y habilidad especial. Por lo que jugar en equipo parece divertido si es que lo miras de ese modo. Además King dice que detrás de ellos se encuentra la organización secreta de la justicia llamada Soul. Que los provee de datos sobre sus enemigos y los aconseja. Diciendo que durante el progreso de la historia también les da nuevas armas y potencia sus objetos. Explicando que su plan secreto siempre se interrumpe después de la transformación. Lo que hace que despierte la curiosidad de tu niño interior. También mencionando que hay monstruos rivales y otra organización opuesta. Recomendándoselo totalmente a Saitama. Así es en los extras más recientes hemos tenido recomendaciones muy interesantes por parte de King. De esta forma ante la propuesta de King, Saitama dice que esas series son interminables tan pronto como te atrapan. A lo que King le dice a Saitama que de todas maneras está aburrido y tiene tiempo por lo que podría verlo. A lo que Saitama con algunas dudas a final de cuentas lo acepta. Observando que justo en ese momento finalmente Genos aparece. El cual había ido a comprar algunas cosas. Por lo que Saitama al verlo le menciona la recomendación de King. A lo que de igual manera King le pregunta a Genos si es que le interesa el trabajo en equipo de los héroes. Ante esto Genos contesta que así es como piensan los debiluchos. Ya que compensan la falta de fuerza de cada individuo con los números. Esa clase de ilusión conseguirá matarlos uno por uno algún día. Diciendo que esa serie es muy predecible y acabará en dos o tres episodios. Porque al final todos van a morir. Ante esto King lo corrige diciendo que la serie tiene 53 capítulos. Y como va dirigida a niños esta tiene un final feliz. Y bueno después de esta discusión observamos que Saitama dice que la organización de la serie tiene bastante parecido a la suya. Diciendo que tal vez podría ser divertido si es que forman un equipo. Ante esto observamos que Genos olvida todo lo que había dicho antes. Y si se encuentra interesado en formar equipo con su sensei. De esta manera King menciona que ya existen algunos equipos de héroes que colaboran juntos. Diciendo que ha escuchado que héroes de clase B y clase C forman equipos y los disuelven muy frecuentemente. Después de este diálogo de King observamos que Genos le dice a Saitama que al parecer llegó una carta de la asociación de héroes. Diciendo que tal vez podría ser una misión secreta. Pero ya sabemos la clase de misiones que le asignan a Saitama. De cualquier manera ahora ya en la asociación de héroes dicen que les pidieron que vinieran por una sola razón. Ya que quieren que capturen vivo a un monstruo que escapó de las instalaciones. Diciendo que este monstruo tiene nivel de amenaza lobo. Ante esto dicen que por qué necesitan tanta gente para una amenaza de tal nivel. Pero el encargado de la asociación responde que lo necesitan con vida. Y es por eso que podría ser más difícil que simplemente vencerlo. De esta manera observamos que el grupo que llegó a la asociación pregunta que por qué no se pueden deshacer del monstruo. A lo que responden que su sangre tiene elementos clave para la investigación médica. Por lo que es indispensable traer a ese monstruo con vida. Diciendo que no deben revelar datos de su misión. Ya que si otros organismos se enteraran de esto podrían usarlo para malos propósitos. Además de decir asegúrense de tener éxito en esto por favor. Hay una razón por la cual los elegimos. Ahora si presentando a los héroes que irán en esta misión. De primera instancia va el héroe clase B rango 6 Will Horned. Siendo el líder de la misión. Diciéndole que use sus habilidades de combate y liderazgo para construir un plan sabiamente. También de la clase B rango 25 Pink Hornet. La cual es apodada la maestra de las técnicas callejeras. Que sabría que hacer en una gran cantidad de situaciones. También los acompaña de la clase B rango 70 Trap Tengu. El cual podrá capturar al monstruo con alguna de sus famosas trampas. Por otro lado también va de la clase B rango 39 Smell Master. El cual usa las fermonas para poder atraer a su objetivo. Y será clave en esta misión. Y por último y también menos importante. De la clase B el rango 7 Calvo con capa. Diciendo que como necesitaban a otro para completar el equipo. Pues llamaron a Saitama. La verdad es que esta presentación fue bastante cruel. Y como siempre la asociación de héroes desperdiciando el potencial del calvo. Pero bueno finalmente les dan un mapa con la ubicación aproximada del monstruo. Diciéndoles deben trabajar juntos y no dejen que lo sorprenda con la guardia baja. De esta manera finalmente el grupo de héroes parte a la misión. Diciendo que al parecer la bestia se encuentra en un bosque entre ciudad Z y Y. Escapó al oeste. Además el objetivo se llama escaledón. Pesa 100 kilos y mide 164 centímetros. Puede escalar y se mueve lentamente. De esta forma una vez ya con todos los datos de la misión. Observamos como el líder comienza a dar actividades. Diciendo tú irás primero Tango Trap. Coloca varias trampas dentro de esta área. Smell Master cuando ya las hayas colocado. Esparce su esencia favorita para atraerlo. Y Pink Hornet cuando caiga en una de las trampas. Asegúrate de que no pueda huir. Terminando al decir si se vuelve agresivo. Yo me haré cargo como su líder. Mi deber es proteger sus vidas. Después de escuchar esto claramente Saitama pregunta qué es lo que va a hacer él. A lo que el líder del equipo simplemente le dice que él tiene que guardar el mapa. De primera instancia Saitama se emociona. Ya que dice que esto es un equipo tal cual como lo había visto en la serie. Por lo que probablemente podría ser divertido. Diciéndole a su equipo que tiene una idea. Obviamente el equipo decide escuchar a Saitama. Y este dice que por qué no usan nombres en código. Ya que de esta forma sería más fácil llamarse. Es decir algo como Rojo o As. Lo cual solo emplearían dentro del equipo. Preguntándoles a los otros héroes si conocen al héroe Tokusatsu. Que sale en el programa de Soumen. Después de esta pregunta observamos que el líder del equipo se molesta por la situación. Diciendo que no se llama Rojo. Ya que su nombre es el calvo con capa. Y obviamente también parece que el resto del equipo está bastante molesto por la pregunta de Saitama. Diciendo que no se toma en serio la situación. Ya que esta es una misión muy importante. Y no es un juego. Ante las respuestas de sus compañeros. Saitama simplemente sonríe. Y piensa que ya quiere irse a casa. A pesar de esto a final de cuentas. Saitama le dice al equipo. Que si es que no pueden manejar al monstruo. Se lo dejen a él. Pero esto simplemente molesta más al líder del equipo. Will Horn. El cual le pregunta a Saitama. Si realmente está diciendo que es más fuerte que él. Diciéndole a Saitama. Que haga lo que quiera. Pero realmente no lo necesita. Para después hacer gala de su fuerza. Observando como tiene una especie de taladro en su brazo. Con el cual es capaz de derribar un árbol. Diciendo que con eso podría perforar hasta el cuerpo más duro. Y debido a que el blanco actual es muy lento. Con eso debería bastar para derrotarlo. Diciendo que rediseñó una máquina. Con la que solía trabajar en la constructora. Por lo que si usara esa arma. Podría matar al rival muy fácilmente. De esta manera Saitama se percata. Que de hecho es verdad. Que él no podría manejar esta situación. Ya que a final de cuentas el monstruo tiene que atraparse vivo. Por lo que no es una de sus virtudes. Diciendo que tal vez no tenga la oportunidad de hacer nada. De esta manera el equipo continúa con su misión. Preguntándole a Saitama que dónde está. Pero esto no puede manejar muy bien el mapa. De cualquier forma el equipo finalmente se pone en marcha. Es decir ponen las trampas. Y posteriormente tratan de atraparlo con su aroma favorito. Mientras eso ocurre. Pink Horner se percata de que hay unas marcas de garras en el árbol. Preguntándose si realmente serán de la criatura. Mientras que Saitama por otro lado. Se encuentra con una máquina de sodas. Emocionándose porque al parecer hay una con sabor a maíz. Esto simplemente hace que el líder del equipo. Se moleste aún más con Saitama diciendo. Oye calvo con capa te diré una cosa. Como miembro del equipo careces de ciertas cosas. Tu actitud poco seria. No hace más que destruir el espíritu de todos nosotros. No siento tensión en ti. ¿Qué harías si te topas con el monstruo ahora? No puedes leer un mapa. ¿Qué harías en una emergencia? ¿A dónde irías? Te falta enfocarte. Deberías prestar más atención a una máquina. En este momento responderle sin respeto a tu líder. Es otro problema. Hasta dices que eres más fuerte que yo. Ante todos estos gritos. Saitama aceptó la mayoría. Y dijo que si es que se perdieras. Simplemente seguiría el sonido hasta encontrar al monstruo. Pero la verdad es que Saitama. Se tomó todos estos gritos con calma. La verdad es que si yo fuera Saitama. Ya habría noqueado a este tipo. Pero bueno en medio de la discusión. Observamos que el equipo dice que finalmente las trampas están listas. Por lo que es hora de continuar con el plan. Observando como los héroes se retiran del lugar. Diciendo que esta es una misión en equipo. Y si es que algo sale mal. Ellos van a tomar la responsabilidad. Diciéndole a Saitama que no les estorbe. Ante esto Saitama se pone bastante molesto. Pensando que se iría a su casa. Si es que no estuviera tan aburrido. Además en ese momento. Saitama se percata de que al parecer. La máquina de sodas tiene un enorme hoyo. Además de ver unas huellas tremendamente grandes. Diciendo que este no es el tamaño que corresponde. La criatura que les habían dicho. Por lo que quiere avisarle a sus compañeros. Pero se percata de que ellos ya lo abandonaron. Dejando a Saitama bastante molesto. De esta manera. Antes de continuar con la situación de Saitama. Saitama nos dirigimos una vez más a la asociación de héroes. Donde algunos altos mandos platican con respecto a la situación. Explicándole a uno de los jefes. Que ya mandaron a un grupo de 5 héroes clase B. A recuperar al monstruo. Diciendo que al parecer. Este monstruo es su ganso de los huevos de oro. Ya que hallaron a un coleccionista de monstruos pequeños. Que pagará increíblemente bien. Obviamente el empleado de la asociación. Pregunta si no se suponía que el monstruo. Tenía propósitos medicinales. Pero a final de cuentas. El ejecutivo dice que todo esto es una mentira. Ya que básicamente descubrieron que si se alimenta con comida nutritiva. Permanece del mismo tamaño. Por lo que no pueden dejar que esta criatura muera. Pero bueno continuando con la situación. Estos mencionan que al parecer subestimaron a ese monstruo de bajo nivel. Ya que no creyeron que fuera capaz de romper su jaula. A lo que observamos que en ese momento. Reciben un mensaje de Metal Knight. Aquel que diseñó la jaula del monstruo. Explicando que los muros especiales de cristal que derribó el monstruo. Necesitan de mucha fuerza para romperse. Diciendo que esta podría ser incluso una amenaza de nivel ogro. Por lo que no será nada fácil de capturar. Y mucho menos para unos héroes clase B. Explicando que en este momento. En el cual se puede alimentar de lo que sea. El tamaño y salvajismo de la criatura. Podría aumentar sin límites. Por lo que sin duda el riesgo es enorme. Diciendo que tal vez deberían pedir ayuda a los héroes clase S. Pero el ejecutivo de la asociación simplemente se niegan. Ya que esta es una misión ultra secreta. Y no puede ser revelada. Además de que como sabemos. Están traficando con monstruos. Y claramente esto no tiene que salir a la luz. Como siempre la asociación es una corrupta. Y obviamente en este punto. Si no fuera por Saitama. Ya habrían mandado a su muerte a estos héroes clase B. De hecho ahora si regresamos. Con el equipo que abandonó a Saitama. Percatándose de que el monstruo al que están enfrentando. Es más grande de lo que pensaron. Preguntándose si realmente esta es una amenaza de nivel lobo. De esta manera observamos que el monstruo si cayó en una de las trampas. Y al parecer está muy molesto. Ya que había olido algo delicioso. Pero a final de cuentas simplemente eran los héroes. Por lo que la bestia se pone totalmente furiosa. De esta manera observamos como el héroe de las trampas. Lanza más hacia el monstruo para dejarlo completamente inmóvil. Y posteriormente intentar paralizarlo con un aroma. Lamentablemente antes de que los héroes puedan hacer algo. Observamos que la criatura comienza a demostrar su verdadera fuerza. Acabando y destrozando al equipo muy fácilmente. A pesar de los esfuerzos de cada uno de ellos. Prácticamente no pueden hacer nada. Incluso el arma ultrapoderosa del líder. Es completamente inútil. Y la bestia termina comiéndoselos a todos. Afortunadamente para el equipo. En ese momento aparece Saitama. Diciendo que su estrategia de seguir el lugar donde hay mucho ruido. Si que funciona. Ya que por fin ha logrado encontrar a este monstruo. De esta manera Saitama comienza a reclamar a sus compañeros. Que habían sido tragados. Diciendo que no fue nada genial dejarlo atrás. Y que no soporta trabajar en equipo. Por lo que renuncia. Pero antes de irse tiene que decirles algo. A lo que observamos como el monstruo se percata. De que Saitama viene de la asociación de héroes. Diciendo que si siguen mandando héroes por él. Ya no le va a hacer falta comida. De esta forma Saitama le dice al monstruo. Que necesita aquellos héroes que se tragó. Por lo que le pide que los escupa. A lo que el monstruo dice. Que si quiere verlos. Entonces que se reúna con ellos. Tragándose directamente a Saitama. De esta forma Saitama comienza a pensar. Que dijeron que querían a la bestia viva. Para las investigaciones. Pero que en este momento. Que ya se tragó a todos. Esto ya no es una opción. De esta forma ya reunido con sus compañeros. Dentro del estómago de la criatura. Saitama le dice al líder. Que el plan ha fracasado. Y de hecho no fue su culpa. Además de recordarle que dijo. Que si algo llegara a pasar. Todos iban a compartir la responsabilidad. Por lo que a final de cuentas. Saitama tendrá que recurrir a su fuerza. Observando como Saitama de un puñetazo. Es capaz de destrozar al monstruo. Como ya es costumbre. Aunque obviamente no pudo cumplir su misión. Diciendo que a todos ellos. Les va a tocar su castigo. De esta manera. Una vez afuera. Saitama se dirige con el líder. Diciendo. Me dijiste de todo lo que carezco. Y ahora me toca decirte lo que pienso de ti. Lo que te hace falta es. Aunque lamentablemente. En ese momento. Saitama se percata. De que todos están desmayados. Por lo que no pueden oír sus palabras. La verdad es que creo. Que aquí venía una de las clásicas. Enseñanzas maestras de Saitama. Pero lamentablemente. No fuimos capaces de saber más. Acerca de su sabiduría. Pero bueno. De cualquier manera. Saitama se retira del lugar. Diciendo que de cualquier forma. La asociación. También se equivocó. Con los datos. Diciendo que al parecer. La realidad. Es muy diferente. De las series de televisión. Por lo que a final de cuentas. Será mejor que continúe solo. Sin un equipo. De esta manera. Ahora pasamos con Bofoy. El cual se nos muestra. Que al parecer. Está detrás de todo esto. Diciendo que hay bastantes. Coleccionistas de monstruos. Y que al parecer. Alguien intentó arruinarle el negocio. Ya que obviamente. Su criatura se salió de control. Además de mencionar. Que iba a quitar. Al ejecutivo. Que vimos anteriormente. Por un momento. Pero que lo iba a poner a cargo. Una vez más. Cuando las cosas se calmen. Diciendo. No puedo dejar de odiar. A todos los superiores. De la asociación. Aunque por el otro lado. Son fáciles de predecir. Y manipular. Lo dejaré tranquilo. Esta vez. Y bueno. Una vez más. Se nos muestra. Que al parecer. Servo Void. También tiene situaciones. Muy turbias. Dentro de la asociación. De héroes. Y él está muy consciente. De todo este mercado negro. Con monstruos. Pero bueno. Ahora regresamos. Una vez más. Con Saitama y King. Los cuales se encuentran. Jugando videojuegos. Mientras que King. Le pregunta a Saitama. Qué tal estuvo. Su colaboración. Con los otros héroes. A lo que Saitama. Le dice. Que fue inútil. Ya que se unió. Después de ver. La serie de Soumen. Y no era lo que esperaba. Ya que ver los ideales. Y la realidad. Chocar. Es muy doloroso. Diciendo que no se volverá. A unir a otro equipo. Explicando que incluso. El grupo formado por Soumen. Siempre pelean juntos. Pero no les haría daño. Si combatieran por su cuenta. Ya que a veces. Hay que pelear. Tus propias batallas. Y esa es la impresión. Que le dejó. El estar en un equipo. De esta manera. Finalmente. Vemos la furia de King. Ya que le pregunta a Saitama. Si realmente. No le convenció. La serie de Soumen. A lo que Saitama. Explica. Que la dirección del show. Es excelente. Pero sigue siendo para niños. En ese momento. Vemos que Saitama. Dice. Que está envenenado. En el juego. Pidiéndole a King. Que lo cure. Por favor. De esta manera. Observamos. Como King. Se mantiene. Con una mirada. Extremadamente seria. Y de odio. Contra Saitama. Mientras Saitama. Le pregunta a King. Por qué sigue adelante. Diciendo una vez más. Que lo envenenaron. Y comenzando. A rogarle a King. Que por favor. Lo cure. Mencionando. Que no lo ignore. Ya que su barra de salud. Está bajando. Diciendo de una vez más. Este juego es cooperativo. Y finalmente. Parece que rodearon a Saitama. King. Con una mirada. Completamente seria. Le dice a Saitama. Hace rato dijiste. Que no te unirías. A un equipo otra vez. ¿Recuerdas? Y ante esto. Observamos la muerte de Saitama. Bueno. La muerte en un videojuego. Pero aún así dolió. La verdad es que esta última escena. Me parece espectacular. Sin duda alguna. No hay que hacer enojar a King. Y sobre todo. Hay que seguir todas sus recomendaciones. Porque si no. La furia de King. Es totalmente incontrolable. Y Saitama lo vivió en carne propia. Pero bueno. Antes de terminar este video. También el volumen 11. Contiene una mini historia. Acerca de Metal Bat. Contándonos el momento. En el que se convirtió. En un héroe clase S. Algo que me sorprendió. Es que al parecer. Se nos dice. Que Metal Bat. Ascendió desde la clase C. Hasta la clase S. De golpe. Al parecer. Después de presenciar. Sus increíbles habilidades de combate. La verdad es que. Me llama la atención. Ya que parece ser. Que Metal Bat. Siguió un camino similar. Al de Saitama. Es decir. En el examen. No le fue tan bien. Pero posteriormente. Gracias a su accionar. La asociación de héroes. Se dio cuenta de su error. Y lo ascendió a clase S. Cosa que lamentablemente. Para Saitama no ocurrió. Pero bueno. Después de ascender a clase S. La asociación le dijo. A Metal Bat. Que puede pedir cualquier cosa. Que desee. Ya que le dicen. Que los héroes clase S. Pueden hacer cualquier tipo de petición. Desde armas. Hasta equipamiento. Ante esta situación. Metal Bat. Responde que lo que desea. Es un bate. Que no se pueda romper. De esta manera. Se nos revela. Que así es como Metal Bat. Obtuvo su bate irrompible. Además de que después. Vemos que al decirle. A su hermanita. Lo que pidió. Después de convertirse. En héroe clase S. Esta le reclama. Que por qué no pidió. Un autógrafo de Sweet Mask. De hecho. En otra mini historia. Ya habíamos visto. Que Metal Bat. Le pidió un autógrafo. Al grado de disculparse. Con el propio Sweet Mask. Pero bueno. Ahora si. De esta manera. Terminamos el video. Me encantaría. Que me dejen sus opiniones. Con respecto a este capítulo. La verdad es que. Las intervenciones de King. Son simplemente gloriosas. Pero bueno. Antes de despedirme. Ahora si. Quiero agradecer. A todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias. A The Loco Steve. Emanuel Castro. Shoto. Luis Rodríguez. Lalo MFGM. Alex Gamer. Irving Sánchez. Alex Pilo. John Charlie. Alcojo Gamer. Ryan505. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora si. Sin nada más. Por añadir. Adiós. 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 Adiós.